¿Cómo está el limón? Abuse, abuse, abuse Amigos, ¿qué tal? El día de hoy le tenemos un reto Invité a Maui a ver si él era capaz de aguantar una grapa en la frente ¿Una grapa? ¿Una grapa? ¿Qué sería? ¿Cómo la te jugué de limón? No, una grapa No, 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 no voy a tener confianza, tengo miedo ¿Qué se va a ganar? No, no, no ¿20 horas? ¿Eres loco eso? No, mentira ¿Qué hay que hacer? Aguantar un limoncito en la boca sin arrugar la cara Además de no arrugar la cara, tiene que decir que el limón está dulce Él lo va a hacer, yo también lo voy a hacer El que gane, se lleva 20 dólares Oh my God, esto va a ser épico, papus ¿Me dijeron? O sea, ya no sería, esta es la apuesta Ya no serían 20 dólares, sino 40 ¿Son míos? Ya Hazlo por ello que son míos Entonces, vamos a ponerlo acá, relax Vamos a comenzar Ya sabes Para ahora Todavía no Lo voy a masticar Como si fuera un chicle ¿Oíste? No vas a robar la cara Pero tú también vas a masticar Yo también lo voy a hacer Yo también lo voy a hacer Y vas a decir que el limón está dulce Oíste Vas a masticarlo Tú primero Yo primero No, tú primero No, tú primero No, tú, 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 tú A la una A la dos No, no puede arrogar la cara Dale Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo ¿Cómo está el limón? Abulce 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 ¿Cómo está el limón, Abulce? Dulce Sabroso Está bueno Sí Nada de nada, papá ¡Listo! ¡Ay, qué, 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 qué ¿Tú ahora? Estaba dulce Cinco Cuatro Tres Dos Uno Espera, espera, espera No, no vale No, no vale No, no vale Preparar psicológicamente Yo creo que él le ha tapado Salió a tapar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tiempo Oh, no 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 Tiempo Ya, ya me dio Ya me dio, ya me dio Me faltan pecho, ¿no? Gracias por ver el video.